Potrero Chico Potrero Chico es un valle, un área de escalada en roca. Está ubicado en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, y es considerado uno de los mejores lugares para practicar escalada. Y vienen visitantes de todo el mundo. Nosotros nos fuimos en Nuestro Amorajón y estuvo muy divertido el trayecto. Con mi papi manejando y con nuestra familia y sin faltar nuestro perrito, llegamos a Hidalgo, Nuevo León. Hidalgo está ubicado justo en el centro de Nuevo León. Está formado entre dos montañas. Al noreste está la Sierra de Minas Viejas, que forma el Potrero Grande. Al sureste está la Sierra del Fraile, que forma el Potrero Chico. Ahí podrás andar en bici y escalar montañas. Tendrás una imagen que siempre recordarás. Con nubes muy cerquita de ti. Nosotros nos quedamos en un Herbie Park para disfrutar de la naturaleza y de un aire puro. Estacionamos en Nuestro Amorajón y nos dedicamos a divertirnos en frente de esta hermosa postaria. En la mañana, mi mami nos despertó con unos ricos hotkeys. Mira qué rica fruta, vamos a cortarla. Y más tarde corté fruta para compartir. Y así quedamos con el agua. Ahora vamos a comer el hundido. También hice un Tik Tok. ¿Jugamos con mis primas? Mi papá nos hizo una carnita asada, deliciosa. En la noche prendimos una fogata en familia, con bombones y contamos chistes. Y cosas de miedo. ¿Jugamos? ¿Eso viene a caer? Los arbustos se parecen los duendes. Sí saben de los duendes, ¿verdad? Los duendes andan en busca de los tesoros y siempre entre los cerros, entre los ranchos. Protegen los tesoros. Sí, mi miedo. También esconden tesoros. ¿Sí? ¿También esconden tesoros? ¿Y si los encuentras? Bueno, dicen que sigues un duende y te llevas a donde hay un tesoro. ¿Y los duendes están del tamaño de ustedes? ¿En los hornos? ¿En los hornos? Los extraterrestres, ¿verdad? Los extraterrestres buscan el cerro también para llegar a los ranchos. Ah, no, ahorita hay que botear al cielo porque llegan las naves. ¿Bailamos? Acuérdate que va a estar sin ando. ¿Y qué es? ¿Qué 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 es? La sangre llama a toda costa. Yo voy a arriesgar a toda costa. No importa lo malo, la familia es a... Duele por viento porque la sangre llama a toda costa. Duele por viento en lo que pasen las siguientes horas. Y es que la familia es toda en la vida, no sé qué iría sin ella. Me siento confundido y en algo niña, que pensaba en perderla. No quiero quedarme solo nunca más. No quiero perder a quienes amamos más. No voy a dejarlo solo, yo voy a arriesgarlo de todo. No importa lo malo, la familia es a... Espero y te haya gustado el video. Dale un like y suscríbete. Adiós.